Hola, seguidamente vamos a ver cómo funciona la aleatoriedad en Processing. Para ello utilizaremos la función de aleatoriedad que se llama Random y con ella haremos animaciones de coordenadas, de cambio de coordenadas, de colores, de ángulos, etc. Es muy interesante poder manejarla de cara a trabajar con interactividad y con las funciones de aleatoriedad. Vamos a ver la función Random cómo se expresa. Se expresa de la siguiente manera, o con un parámetro o con dos. Si ponemos un parámetro Random 5, el Processing devolverá un número entre 0 y 5, sin contar el 5, un número real. 0, 1, 1, 5, hasta 4, 8, 4, 9, pero nunca llega a ser 5. El 0, sin embargo, sí que está incluido. Y cuando pongo dos números, devuelve un número aleatorio entre el 20 y el 80. El 20 sí que podría salir, pero el 80 no. A veces queremos hacer aleatoriedad no de números reales, sino de números enteros, por ejemplo, para que podamos estar en un número del 0 al 5. Para ello tenemos que convertir la función Random a entero, que se hace de esta manera. Se pone Int entre paréntesis y dentro de los paréntesis de Int ponemos Random 5, con lo cual el número que salga real de Random lo convertirá a entero. Esa es una función de conversión de valores. Entonces podrá salir el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4. Vamos a ver en unos ejemplos algunas cuestiones, algunas animaciones que tienen que ver con esta función de aleatoriedad tan interesante. Vemos, por ejemplo, este, en el que vamos viendo cómo van apareciendo de forma aleatoria una serie de palabras, de nombres de frutas, como vemos, en la pantalla. De una lista que yo tengo en el, bueno, he puesto en el código una lista de una serie de palabras. Y el programa aleatoriamente escoge una y la saca, la visualiza a un color, con un color aleatorio y con un tamaño aleatorio y en una coordenada también aleatoria. O sea que la función Random aquí está bastante presente. Vamos a ver el código para verlo. Empezamos arriba donde declaramos las variables. X, Y, R, G, B, esas variables. X, Y será la coordenada, las coordenadas horizontal y vertical donde caiga cada palabra. RGB será las variables del color que irá saliendo que será también aleatorio. Y la int en las variables enteras será palabra que será, va a caer entre uno y cinco, va a haber un listado de cinco palabras para que salgan. Entonces habrá una aleatoriedad desde cero hasta cinco para que salga una de ellas. Y DIN, que será la variable que va a guardar el tamaño de la fuente, con lo cual podemos ver que van saliendo a distinto tamaño. Vemos otra cosa también que es que se van diluyendo hacia el fondo. Eso es porque vamos utilizando esa función en la que un rectángulo con color transparente, en este caso negro con transparencia, va haciendo que las cosas que salieron en los anteriores draws se vayan diluyendo y lo más presente, lo más actual salga con más intensidad de color. En la función setup ponemos el tamaño, ponemos el background de la ventana, ponemos el fondo negro y ponemos, cargamos la fuente en la variable font y ponemos el frame rate a diez, para que no vaya muy rápido y se pueda leer las palabras, si lo pusieran más rápido, pues no saldrían más rápido y no podríamos leerlas casi. Y en el draw es donde se empiezan a ocurrir cosas. Primero rellenamos un rectángulo negro de tamaño de la ventana, cero cero, con el cero cero weight eight, que sería el ancho y el alto de la ventana, con un color negro y transparencia al diez. Y en x e y, que son las coordenadas donde van a caer las palabras, la siguiente palabra será random menos cincuenta, que es, puede caer más a la izquierda del punto cero, vemos que alguna palabra sale cortada, entre este valor y el, hay cincuenta píxeles más allá de la, o sea, cincuenta píxeles menos del ancho, con lo cual las palabras pueden salir cortadas por la derecha o por la izquierda. El RGB también le aplicamos un random de doscientos cincuenta y cinco a los tres, con lo cual puede elegir un color aleatorio de todos los RGB, de las tres parámetros de RGB, y relleno fill, el color RGB, el color que me haya salido ahí. Démonos cuenta que estamos en un draw y todo esto está en función del primer, del primer de una palabra, cuando vuelva a entrar, todo se vuelve a actualizar, todos los random empiezan otra vez a funcionar. Una vez que he puesto el color, le digo el diámetro, el tamaño, perdón, de la, de la fuerte, la dimensión de la fuente. Entonces le digo que coloque en entero, con la conversión de entero, de la función random, que como hemos dicho es de tipo flotante, le digo que vaya desde doce hasta sesenta, con lo cual sacará una fuente de tamaño como mínimo de doce y como máximo de sesenta píxeles. Y le digo que lo, que lo ponga, que escriba a partir de ahora con la fuente, con la función text font, con la fuente font y con la dimensión, con el tamaño que haya salido aquí. Y ahora lo que hago, previamente yo había creado una variable, que no lo había explicado antes, de tipo lista, una lista de cadenas, una cadena, una lista de cadenas de texto, string, con corchetes, lista frutas, abro la llave y tengo cinco elementos que son las palabras melón, naranja, kiwi, plátano y manzana. Entonces yo lo que quiero es que salga una al azar, tengo que hacer un random entre estas cinco y la que salga se dibujará. Entonces en la variable palabra hago un random de cinco, me saldrá el cero, el uno, el dos, el tres o el cuatro, que son las posiciones cero, uno, dos, tres o cuatro. Entonces le digo, una vez que haya salido eso, dibujo el texto con esta expresión text, el primer elemento es la palabra que quiero dibujar, de la variable lista de frutas, coge el índice palabra, el que haya salido aquí, si ha salido la cero, pondrá melón, si ha salido la uno, pondrá naranja, si ha salido la dos, pondrá kiwi y así sucesivamente. En la coordenada x e y, las que hayan salido aquí, vuelve a hacer el draw y vuelve a hacer otra vez todas las aleatoriedades y vuelve a salir la siguiente y transparentar la anterior. Bien, pues este es el primer ejemplo, vamos a ver el otro ejemplo que hemos traído para ver la función de random y lo que hace es lo siguiente. Bien, es una especie de, bueno, un dibujo, un bicho, como vemos, raro, que se mueve de forma aleatoria, se mueve de forma aleatoria y además gira también con una aleatoriedad por la pantalla. Hemos dicho también que si por apurado por ver, como tiene una aleatoriedad, salga por cualquiera de las cuatro esquinas, de los cuatro lados, por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha, vuelva a entrar al centro. Ahora lo podemos comprobar si ocurre. Hago la variable a, que es la variable de la imagen, la imagen de esa especie de mosca y la función setup, hago la ventana, el tamaño de ventana, eje x será la coordenada del dibujo, va a partir de aquí, del centro, eje y, la vertical del centro, el ángulo, en principio parte con un ángulo de cero y con una velocidad de 20, de frame rate, de frames por segundo. Y en a, la variable a de imagen, cargo la imagen que tengo en la carpeta datos. Ahora vengo al draw y ponemos el fondo negro, ya hemos visto ahora que cuando ha salido ha vuelto a entrar al centro. Pongo el fondo negro y abro una matriz, pus matriz, para trasladar, para hacer cambios en el eje. Traslado el eje de coordenadas, que en un principio está aquí, lo traslado a la mitad, eje x e eje y, que como hemos dicho tenían este punto, con lo cual partirá del centro. Roto el ángulo, con la función rotar, ángulo, en un principio vale cero, no hemos hecho cambios. Y pongo la imagen, en un principio aparece el dibujo ahí. En la coordenada cero cero, que como hemos dicho, es esta ahora, por el traslado de la cuadrícula de píxeles. Entonces hago el movimiento, se va a mover el dibujo, eje x va a ser random 16 menos 8. ¿Qué hago con esto? Podemos comprobarlo aquí en este gráfico. Vemos por ejemplo que en un principio, este es el dibujo. Entonces yo, si puede salir entre 16, aquí hay 16 píxeles. Esto sería un gráfico con 16 píxeles. Entonces yo quiero que salga, que se mueva por aquí en una aleatoriedad desde aquí hasta aquí. Puedes ir hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces le digo random 16 menos 8, puede salir. Si sale 16, se pondrá aquí. Y menos 8, o sea, 16, se pondría aquí, menos 8 aquí. Si sale en el random cero y menos 8 se pondría aquí. Entonces ahí todos los demás valores del random le va a restar 8, con lo cual vamos a tener todas estas posibilidades. Si movemos, son los dos parámetros, uno es el doble que el otro. Y con esta función podemos hacer movimientos aleatorios, vamos, totalmente aleatorios. Que no tengan tendencia hacia la derecha ni hacia la izquierda. El eje y hacemos lo mismo. Vemos por ejemplo que el dibujo podría caer aquí. Y luego una vez que esté aquí el eje, cambiaremos el eje aquí. Y volvería a hacer otra aleatoriedad. Y podría caer aquí, aquí, allí o a cualquier punto. A cualquier punto de esta cuadrícula. Pero nunca más lejos. Aquí está exagerado porque los píxeles son más pequeñitos. Pero bueno. Con el ángulo hacemos lo mismo. El ángulo iría incrementándose. Pero en vez de en unidades como el random hace... Los ángulos funcionan con números reales que tienen que ver con los radianes. Pues le ponemos que tenga... Que haga una aleatoriedad entre pi medios. Es un cuarto de circunferencia. Y un octavo de circunferencia. El pi partido por cuatro. Con lo cual saldrá un ángulo entre cero a cuarenta y cinco grados. Cierro la matriz. Y entonces ahora le digo que... Si eje... Si sale por cualquiera de las dos esquinas. De las cuatro... De los cuatro márgenes. Vuelve a entrar al centro. O sea, si el eje X, eje Y. La coordenada Y es mayor que 8. Mayor que esta vista. O eje Y es menor que cero. O sale por aquí. O eje X... Perdón. O eje Y sube por arriba o por abajo. O eje X sale por la derecha o por la izquierda. Entonces si pasa cualquiera de esas cuatro condiciones. Si sale por cualquiera de las cuatro... Los cuatro márgenes. Entonces eje X se pone en el centro. White partido por dos. EGE Y en el centro. 8 partido por dos. Y de esta manera pues... Ahora por ejemplo sale. ¿Veis? Y lo hemos puesto... Se puede ver que lo hemos puesto en el centro. Bueno, pues vamos a ver ahora entonces... Bueno, pues nada más. Simplemente hacer una recapitulación de lo más importante de la aleatoriedad. Que es la función random. Que salen con... Tiene una salida de números flotantes. Y como hemos visto como con ella... Con esta función podemos hacer cambios de colores. De ángulos. De coordenadas. Etcétera. De rotaciones. Bien, pues nada más. Con este tema hemos terminado ahora.